Guapita Micro estrena ubicación. El Centro de Fisioterapia El Ángel ofrece desde ahora servicios de micropigmentación a cargo de Ainara Ventosinos, especialista en este tipo de tratamientos de estética. Un centro multidisciplinar que abrió sus puertas el pasado año y que ahora ha reservado una sala para estos tratamientos de estética. Con una dilatada experiencia, Ainara trabaja en este espacio perfectamente adaptado para que sus clientes se sientan cómodos y seguros, cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias. Decidimos traerlo aquí ya que también las instalaciones son, vamos, actas y súper propias para la micropigmentación y el microblading y para temas de estético y bueno aquí llevamos lo que llevamos de mes, de marzo. Guapita lleva muchos años, ya es una cartera de clientas de muchos años y bueno lo que ellas dicen, nosotras vamos buscándote a ti donde tú vayas allí te seguimos. Entre los tratamientos que realiza está el microblading y la micropigmentación, técnicas de maquillaje semipermanente cuyo objetivo es corregir o reconstruir, realzando la belleza natural. Pues la sala de estética donde de momento estamos especializados en micropigmentación porque sabéis que es a lo que yo me llevo dedicando tantos años, pero vamos, vamos a meter también tratamientos faciales, queremos dedicarnos también pues alguna máquina así un poco más específica, de tratamientos estéticos más avanzados, también queremos introducir medicina estética, pues en plan de un poco botos, ácido hialurónico y bueno como ya sabéis el centro es un centro de multiservicio donde tenemos también fisio, osteopatía, nutrición, podología y bueno pues ir ampliando un poquito los servicios para que la gente venga y se encuentre todo en el mismo lugar. Una profesión creativa que Ainara ama y con la que disfruta mucho viendo los resultados y la alegría de sus clientes. La creatividad pues sí, además la tienes que desarrollar un poco instantáneamente en el momento porque claro tú vienes, yo por ejemplo si te lo voy a hacer a ti yo sé lo que a mí me gustaría hacerte pero luego tengo que escuchar lo que tú quieres, entonces pues ahí hay que jugar un poquito, improvisar esa creatividad. Técnicas que crean un efecto hiperrealista y que se adapta de forma personalizada a cada rostro. El microblading se utiliza un tebori que es un tipo punzón, se le coloca, es más una técnica manual, se le coloca una cuchilla que está compuesta por una serie de agujas en línea y lo que hace es que va haciendo rajas, no es rajas, es como un arañazo en la piel y va introduciendo el pigmento. Bien, esta técnica salió porque con la micropigmentación sí que es verdad que era más complicado conseguir el efecto pelo a pelo. Se hacían esas cejas pues que vemos que decían tatuadas, como pintadas, como muy... Entonces bueno, se empezó a utilizar el microblading porque es una técnica más superficial, más sutil y el efecto pelo a pelo queda mucho más natural. Siempre se dedica el tiempo necesario que todo esté a gusto de la clienta o cliente, ya que cada vez son más hombres los que se suman a estas técnicas de maquillaje semipermanente. Siempre se elige micropigmentación o microblading según cada tipo de piel. Se estudia un poquito la piel porque no todas las pieles son aptas para ambas técnicas, hay que estudiar un poquito la piel, lo que quiere conseguir la clienta, el efecto que quiere conseguir y bueno, ahí se hace un estudio y ya se decide qué técnica usar. Realce en potencia en sus rasgos pero sin que se vea realmente un efecto de maquillaje. O sea, que tú realces tu ceja, que tú contornes el perfil de tu ojo para que te dé la sensación de una mirada más marcada. Los labios igual, que te dé un poquito de volumen, un poquito de color, pero que tú realmente cuando te quieras maquillar que te maquilles. Entre los tratamientos también está el Eyeliner y la coloración de labios con multitud de opciones para todos los gustos. Entonces, depende de lo que vaya buscando con el tratamiento, así lo enfocamos. Podemos hacer un Eyeliner tipo pin-up súper grande y muy tribal, o sea, muy marcado. Podemos hacer un efecto seda, sutil, con un difuminado simplemente definiendo el contorno del ojo, como un espesor de pestañas. Es que sí, la verdad es que ahí se pueden hacer muchas, muchas. Y los labios igual, pues es un color natural, jugoso y sensual, como yo digo, y hay gente que quiere el labio más maquillado y la ceja pues completamente igual. Técnicas que se utilizan para iluminar la mirada, realzar los labios y sobre todo para facilitar cada mañana el maquillaje antes de salir de casa. Para Guapita Micro siempre prima la naturalidad.